Bienvenido a este espacio donde podrás conocer lo más sobresaliente del Grafmexa, expos, convocatorias, artistas y mucho graffiti, solo en Naughty Graf. El pasado fin de semana se realizó el evento Adictos al Aerosol, en las barras perimetrales del Metro La Paz, en México. Evento que contó con más de 50 grafiteros locales y foráneos que dejaron sus buenas pintas, de las cuales te comparto algunas a continuación. Esperemos que este evento se siga haciendo, pues logró una buena gestión y participación de toda la banda grafitera. La marca de aerosoles 360 sacó su nueva edición Boxcar, que es un homenaje a los trenes. Lo especial de este aerosol es que lo puedes intervenir a tu gusto, uno más para que forme parte de tu colección. Este fin de semana se realizará en San Miguel de Allende, Guanajuato, el primer festival de graffiti a cargo del colectivo Coyote Urbano, que contará con más de 65 exponentes urbanos. Este es un evento de hip hop, así que habrá muchas más actividades, todo esto en la colonia a los laureles. Si vives cerca, no te lo puedes perder. Te comparto algunos eventos próximos para que no los dejes pasar. ¡Gracias! 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 Este es el momento para que dejes tu like y te suscribas al canal, para estar enterado de lo más sobresaliente sobre graffiti. Se llevó a cabo la última sede del Moz México en Playa del Carmen. Aquí te comparto algunas pintas que se realizaron. Con esta edición, se da por concluido el Meeting of Styles en nuestro país. ¿Qué te parecieron estos tres eventos? ¿Te gustó o te decepcionó? La sección de comentarios está disponible. Me gustaría saber tu opinión. En Villahermosa se va a llevar a cabo un evento en beneficio del buen Oliver Trauma, el cual necesita de nuestro apoyo. Puedes realizar tus donaciones, ya que todo lo recaudado será para su recuperación. Si necesitas más info, puedes enviar mensaje directo a sus redes. ¿Qué pasa si juntas realismo y caligrafía? El resultado es la pinta de la semana, que está a cargo de Wenkor y World. ¿Qué te parece? Sin duda, un altísimo nivel. Terminamos con las pintas de lavanda. Muchas gracias a todos por su apoyo. Si quieres que tu pinta salga, manda tus recientes trabajos a notigrafmx.com Eso es todo por el video de hoy. Suscríbete, compártelo con tus amigos y nos vemos el siguiente con más noticias. Si te gustaría que hablara de algún evento, convocatoria o noticia de graffiti, el correo está disponible para todo info. Nos vemos. ¡Gracias!